¡Vamos! ¡Ch 디xo riendo, pues! ¡Vamos por vos! ¡Profx! ¡Felizuela! ¡Vamos por vos! ¡Vamos por todos los conservadistas! ¡Vamos por los tribunales de familia! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó el funeral! ¡Se acabó la patthenia! ¡Se acabó! ¡Se acabó la patthenia! Devuelvan a los chicos ¡Ballazo! 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 ¡Traidor! ¡Se te acabó! ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Correcto! ¡Molea! ¡Por eso te pitaron las paredes! ¡Molea, traidor! ¡Está con el Frente para la victoria y el Frente Renovador a la vez! ¡Hijo de puta! ¡Con Dios y con el diablo! ¡Señores!